para invitarlos a la tercera edición del festival de coros del fin del mundo que se va a realizar en 2022 del 4 al 7 de mayo edición que tendrá por título nuevas músicas porque pondremos el foco en el repertorio del siglo XXI así como en el rol de la mujer en la actualidad musical y en los novedosos formatos de concierto coral como siempre, como es usual, durante cuatro días vamos a poder disfrutar de increíbles talleres conferencias, entrevistas, foros de debate y por supuesto muchísima música de coral a través de diarios conciertos algo muy importante es que este formato va a ser realizado en un doble formato presencial y online de manera que asumimos este desafío porque entendemos que este complejo formato es la forma en la que vamos a desarrollar los conciertos de aquí en el futuro así que los invitamos a informarse más en nuestro sitio web que es www.corodelfindelmundo.com.ar o consultarnos dudas a través de nuestra casilla de mail info arroba corodelfindelmundo.com.ar www.corodelfindelmundo.com.ar 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 www.corodelfindelmundo.com.ar